El analista político Roger Guevara afirma que la reforma y adición a la ley electoral, el gobierno no cumplió con los acuerdos de la OEA. Asimismo, agrega que es una ley ofensiva que violenta los derechos fundamentales de la población. Yo creo que no. Es fácil darse cuenta si se coteja con el documento al que se había comprometido en presencia del delegado Papal y la oposición, el documento de Incae, sobre lo cual eso no se ha cumplido absolutamente nada. Y el acuerdo con la OEA, parcialmente algunas cosas se tocaron, pero no se cambió la sustancia. O sea, es una ley que sanciona, es una ley que persigue, es una ley que trata de establecer criterios a priori, es una ley que crea las circunstancias para que el partido de gobierno sea contado como ganador. Y además hay acciones de las autoridades electorales que no pasan por ninguna vigilancia. Nadie vigila al vigilante. Por lo tanto, estamos hablando de que es una ley en sí ofensiva, que violente los derechos fundamentales de las personas, sobre todo el derecho a la libre elección. Guevara agrega que dicha reforma y adición significa una bofetada al pueblo nicaragüense. Eso significa una bofetada al pueblo nicaragüense. Simplemente se trata de burlarse en sus narices, diciéndole, ah, querida reforma, aquí está. Querida nuevas autoridades, aquí están. Y por supuesto, esa burla va dirigida a hacer una elección como quieren, como saben hacerla, como lo han hecho en elecciones pasadas, de manera que quieren obligar a la comunidad internacional a que venga a saludar un hecho cumplido, es decir, una situación que ya no tiene retroceso. Y que la comunidad internacional, si quiere paz interna y paz en la región, que reconozca el gobierno el resultado de esas elecciones espurias, tramposas. De manera que es una amenaza velada a la comunidad internacional que ellos son garantes de la paz regional. Y eso es a lo que quieren arrinconar, primero al pueblo nicaragüense, o sea, que domésticamente se someta a una ley que nadie conoce, que no han participado, que no ha sido consensuada. Noticias 12, Darlin Tellez.